Cuando recuerdo a mi pago Soñando que soy la luna, bajarme en el río Por el puente carretero, se irá mi destino Solo y camino a la banda, ya me voy amanecido Magia sonora del pueblo, que mi alma despierta Guerra de Carabajales, Juárez y Saavedras De manceros santiagueños, peteco y casito piedra Cuando recuerdo a mi pago, a veces quisiera En el cielo de mis sueños, se prendan estrellas Y que brote de mi pecho, la flor de la chacarera Aunque me vaya muy lejos, pues mi alma se queda Como huella que la luna dejó en las arenas En un grito misterioso, que fue borrando mis penas Como olvidar que el cachilo, se encuentra dormido En la sala man que espera, lo que he prometido Una noche en medio el monte, quise cambiar mi destino Magia sonora del pueblo, que mi alma despierta Guerra de Carabajales, Juárez y Saavedras De manceros santiagueños, peteco y casito piedra Cuando recuerdo a mi pago, a veces quisiera En el cielo de mis sueños, se prendan estrellas Y que brote de mi pecho, la flor de la chacarera Guerra deTrans en una tarea Estoy olvidando de mi pecho, se vuelve a la ruca, la flor de la chacarera Olvido a mi pago, que mi épico, lo que haga Esclama un glituno Field de la chacarera Capítulo 1 en el cielo de Lizard keluar dort proporcionar